¡Hola amigos! ¡Hola, hola! ¡Hola! Eh, a ver... ¡Hola! ¡Hola! Enseñales un poco el pueblo de Pertamboy ¿Está lindo, papá? ¡Está bello hoy el día! ¡Hola! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Ok amigos tengo agua! ¡El helado me atoró! El medio del rato común tiene su primera posición de parte de un niño, ¿qué es lo que está haciendo? Mira, mi patercán se arruinó. Mira, se le fue la comida. ¿Dónde está? Oh, my God. Oh, my God. ¡Ah, fuck! Oh, no. Obviamente. Si estuviera grabando así, se hubiera cogido eso. No sé, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¡Mandina! Me dolió mi corazoncito. ¡Y antes! ¡Ay! ¡Chup! Por eso que tenemos que andar con mucha precaución en la calle, porque tú no sabes el momento que vaya a venir alguien y te choque, porque a veces tú andas muy tranquilos, manejando con precaución y todo, y viene uno y ¡pum! Y le dan a uno ahí, mira. Ahí queda uno ya cogido. ¡Eh, perito! ¡Mirad! ¡Mira todo lo nuevo, enfócalo a los negocios. ¡Todos los negocios cerrados! ¡Sí, vea! ¡Mira ahí! Cerrados, todos cerrados, todos cerrados. ¡Oh, shit! ¡Ah, gotcha! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!